Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC Y estamos aquí otra vez para continuar con esta parte de Spookies En la que vamos a ir de la habitación 500 a la 600 Estoy impaciente a ver que bichos nos esperan Y ya estamos por la mitad del juego, ¿no? Ya me queda menos para acabarlo Y ver que nos depara el final de Spookies Ya que hay varios finales y vamos a ellos Empieza con musiquita ya... Vale, me acuerdo ya de las mecánicas casi Como que 53 Algo falla ahí, ¿no? Con 55 Tres calabazas seguidas Recto, ¿no? Vale Vale, es izquierda, centro, centro O izquierda o derecha Ah, por aquí Vale, es izquierda Centro, centro, izquierda Perfecto Esto de room 60 me perturba, ¿eh? Uh, esto no es lo de la araña Quizás debería mirar primero alrededor A ver Aparte la carta esa que he visto ahí atrás Vale, no parece que haya nada más No puedo sacarlo dos veces Eh Aparece una puerta Express Tunnel A ver si es 60 y... Ah, vale, ahora se ha puesto bien Se formaría parte de... Del juego, digo yo Digo yo Que perturbador Por Dios Continuamos Vale, 515 ¿Está viniendo algo? ¿Por qué estoy escuchando ruidos? Vale Vale Que cada vez quedan menos Espero que haya un checkpoint En la... En la 550 Espero Si no, vale Digo, ¿está grabando el micro? Sí, sí, sí Está grabando Está grabando 524 ¿Qué ha sido eso? 525 ¡Venga, venga, 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 venga! Ah, por la primera que veamos Nos metemos Vamos avanzando Vamos avanzando A ver Centro 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 Vale Centro Centro Vale, da Centro Derecha Centro Izquierda Perfecto Estas habitaciones son un poco otro laso Porque Si te persigue algo Ahí tienes que hacerlo Muy rápido O suerte O algo Venga, vamos Nada Vale Bueno, de momento Bien Tranquilito Tranquilito Estaba Por hablar Vale Vale Oh Uh Malditos Sustos Kawai Ya no me acordaba De ellos Y me he desacostumbrado A pegarme el susto Vale 543 Vale 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 No voy a mirar atrás Yo no debería tener un hacha Vale Estoy en una especie de cabaña Bueno Recordad Recordad Que mi inglés No es muy bueno Pero ahí yo voy Por un tiempo Pensé que Realmente había escapado De este lugar Pero Me despistó Esos árboles Y esa vegetación Pienso que Que es Otra habitación Que esto es solo Otra habitación He encontrado He encontrado como ciervos I'm 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 Let's Get to it Al menos tendría algo de comer They make Some Hacen algunos sonidos Extraños Vale Que vamos a ver Ciervecillos Que monos Hostia Que puta No 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 Que monos no No sé que son Pero definitivamente No son ciervos He intentado Sneaking es como Reptar Para matar Para conseguir comida Pero ellos Me han visto pronto Y I got close Es una frase Que no me acuerdo Lo que significa Tengo que mantenerme Como lejos De esas cosas He dirigido The ward No entiendo Final Como que tengo Que mantenerme Alejado de los ciervos Pero Sabía que tenía Había un hacha No sé si Es que os explico Vale Tenía una versión De los spookies Que no era la correcta Que no era la correcta Y se me quedó Como bugueado En la En la habitación 600 Que ya no pasaba de ahí Por eso Que Yo sabía que Es por eso Que yo sabía Que tenía Un hacha Pero no sé Si este capítulo Lo tengo grabado O qué Lo tengo que mirar Vale Bloqueado La llave Bueno Si lo tengo grabado Pues no pasa nada Continuaré Haciendo habitaciones Vale Ese es uno De los Especímenes Que salía En la base de datos Corre Por Dios Corre No me te pille Los nervios ¿Qué? No Me ha pillado Corre Por Dios Corre Por tu vida Vale 572 Debería Dejar de perseguirme Ya Aparte Es chico Los sustos Kawai Que pueden aparecer En cualquier momento Vale 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 Por aquí 578 Vale Va 20 habitaciones 20 Y no he tenido Chequepo Vale 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 ¿Será porque soy zurdo o algo? No lo sé Tres habitaciones Algo se complica No puede ser tan fácil Rector 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 Vale Es recto Derecha Derecha Para allá Vale Las cárceles Las cárceles No me dan muy buen rollo Pero bueno Estamos pasándolo Va 6 6 habitaciones 4 4 Por aquí No me lo juego Checkpoint He llegado a 600 Vale Este será el capítulo 6 Creo Si no Si ya lo tengo grabado Pues Voy a seguir jugando Y grabando capítulos Un saludo Y hasta la Próxima Tres habitaciones Tres habitaciones Tres habitaciones Tres habitaciones Tres habitaciones